Recibí un comentario en uno de mis videos que me llamó la atención y creo que es necesario responder. Dice, también juegan las casas de apuesta, Chivas era favorito. Quiero pensar que ahí empieza la pregunta. ¿Caliente estaba en quiebras y ganaban las Chivas? Bueno, yo rápidamente contestaría que no lo sé. Es muy difícil saberlo, pero vamos. ¿Quién apostaba a Tigres? ¿Los que tenían fe de Tigres? Obviamente los americanistas ardidos, los rojinegros, pero de bien fuera, incluso yo emití mi apuesta. Era Chivas el favorito, el momio desde cuatro días antes estaba en menos 200, sí era el claro favorito. Supe de un caso que le metieron más de 100 mil a Chivas, entonces no sé si Caliente quedaba en quiebra o no, pero obviamente la mayoría de las apuestas con buen dinero pues eran hacia Guadalajara. Creo que Tigres incluso en el segundo tiempo pues no tenía nada de chances. Incluso tú podías emitir una apuesta si querías ganar unos cuantos pesos seguros, pero esto en el mundo de los tipsters al final es un casinazo. Un casinazo, se llevaron muchísima feria, las apuestas de Tigres eran 10 contra 100 de Chivas, por decir algo. Entonces hay cosas raras, pero para los que ven mis videos saben que yo no me meto en esas cuestiones, yo trato de dejar el arbitraje de un lado, trato de dejar estas suspicacias que ocurren, porque sí pasaron cosas raras, sí, sí pasaron cosas raras, pero pues bueno, al final el resultado es el resultado y yo decido concentrarme en el fútbol, pero creo que fue un casinazo, no me he quedado a que sí, fue un casinazo, Chivas era el legítimo campeón.